En esta vida no hay amigos Pa' contar los cinco dedos son un chingo Si muchos de la familia me humillaron De mudrosa para abajo me trataron Y ahora resulta que soy presumida ¿Por qué no les hablo? Nomás me río para que los perros me sigan ladrando Y me gusta que se burlen recordando mi pasado Y me digan si te acuerdas cuando no te les pa' un taco ¿Cómo gira la ruleta? Que andamos del otro lado Y me muero de la risa Dicen que la tuve fácil Hablan porque tienen boca Mejor pónganse a chingarle Si supieran las madrizas Que me puse para salir adelante Más no gasto mi saliva Con gente insignificante Mis hermanos y yo siempre éramos los despreciados A que cosas del destino Ahora somos los que los alivianamos Y me gusta que me miren en la toca que soñaba Porque muchos me juraron que jamás iba a comprarla Que sorpresas Que sorpresas da la vida La mugrosa viste bien y alajada Y me muero de la risa Dicen que ando de malandra Apenas que echen la droga En burritos y enchiladas Todo lo que he construido Ha sido porque yo le eché más chinganas Por todo el apellido López Pa' que sepan quién les habla